ok 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 vídeo número 234 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior hablamos sobre el concepto de mixing le hicimos la pregunta chat gpt en qué consiste un mixing básicamente amplía la funcionalidad de una clase sin necesidad de una implementación de herencia múltiple de esa herencia múltiple tradicional es básicamente una inyección de funcionalidad sobre clases personalizadas ok facilita o tiene estas características un mixing reusabilidad modularidad y evita la herencia múltiple compleja ok voy a preguntarle a chat gpt tengo esta duda cuáles atributos y métodos ofrece el mixing user mixing de flags login que nos da que nos ofrece veamos a ver genial tiene un método que se llama haber is authenticated este método devuelve true si el usuario ha sido autenticado es decir si ha si han iniciado sesión correctamente por defecto siempre devuelve true is active otra función a incorporada esto es si una función exacto este método devuelve true si la cuenta del usuario está activa es decir si el usuario está autorizado 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 perdón para iniciar sesión por defecto siempre devuelve true is anonymous este método devuelve false si el usuario es anónimo ok hay otra función que se llama get id este método este método a ver debe devuelve un identificador único para el usuario según el que nosotros hayamos identificado normalmente se utiliza el atributo id del usuario el valor devuelto debe ser único y no nulo este método utilizado por flag login para cargar el usuario a partir de la sesión y es bastante interesante porque ese mismo no id lo podemos utilizar para identificar los registros por ejemplo parqueadero al que está asociado un propietario bastante relevante aquí un ejemplo de uso que es básicamente lo que estamos haciendo el load user está esta función este método especial debe poder cargarse load user para el login manager próximamente crearemos esos recursos está el login require para proteger rutas etcétera vale ese es un ejemplo básico vayamos hasta arriba ok listo aquí se crean usuario su respectiva contraseña ok función para cargar el usuario entonces cuando intentamos hacer un login entonces si el método es de tipo post estamos tratando de hacer un login ok aquí la búsqueda se hace de forma digamos manual login user esta función login user se debe importar de algún lugar ok 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 entonces 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 tan 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 este load user lo podemos colocar en el lugar donde está el modelo vayamos hasta ahí puede ser aquí entonces primero hagamos lo siguiente importemos 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 login desde desde app que está en el módulo init entonces escribamos aquí from app import login o sea estamos importando esta variable ok ok y a continuación decimos arroba login y ahí viene ya el user loader y que hacemos a continuación crear una función que se llame load user pasamos el id y básicamente de la tabla usuario buscamos aquel usuario que tenga este id es una columna de tipo entero es una columna de tipo entero voy a documentar esto lo que retorna esa función es un usuario con el id especificado el que se encuentra aquí en la consulta ok función que carga un usuario desde la base de datos usando un id es así de práctico más práctico no puede ser ok esa función podríamos decir que es la que se encarga de cargar el usuario es sencillamente lo que hace no más ok entonces ubiquemos necesitamos ir a routes routes.py tenemos el login de tipo get creemos el login de tipo post aquí el login este método será de tipo post perfecto esta podemos llamar login post vale y nos sugiere esta esta función esta implementación vamos a ver de qué se trata entonces busca el usuario a partir del documento aquí viene get json pero el usuario a ver en models models model tiene el inicio de sesión lo vamos a tomar como el email mail y el password o también podría ser el documento y el password perdón el documento o el correo electrónico puede ser de cualquiera de las dos maneras ok ok listo cuando se carga un usuario vayamos hasta aquí esta implementación eventualmente la cambiamos a ver a ver a ver a ver entonces de la parte en la parte superior a efectuemos la siguiente importación desde desde flags login vamos a importar login user y también current user el usuario actual ok entonces lo primero que vamos a hacer esto lo voy a quitar la verdad no nos preocupemos por esto vamos a escribir vamos a comprobar si el usuario ya está autenticado y si ya se ha autenticado entonces lo vamos a llevar al dashboard nosotros tenemos una página para el dashboard en el en la ruta creo que no que nos lleve a la ruta la podemos crear aquí app.route vaya dashboard método get y es así de sencilla dashboard.template creemos esa plantilla aquí y básicamente le colocamos aquí un mejor un h1 que diga dashboard creemos de aquí la documentación ok listo plantilla para el dashboard la ruta dashboard entonces aquí hacemos un write direct no retornamos algo sino un write direct y entonces llamamos la ruta para dashboard que es dashboard es esta misma importemos write direct desde flags url for también desde flags y estas importaciones quedan aquí ok 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 esto es cuando el usuario está autenticado no necesitamos buscar nada más solamente lo redirigimos al dashboard pero cuando esto no ocurra necesitamos básicamente buscar un usuario a ver leemos el json ok leemos el json y leemos el documento y hacemos la siguiente consulta ok vale entonces con esto intentamos hacer el login del usuario a ver puede ser por el documento pero mejor voy a simplificar las cosas por ahora sencillamente leemos el email el email listo ahí cambia la consulta cambia la consulta que hora es 6 y 47 de la mañana 17 de mayo usuario entonces comprobemos que el usuario esté presente que se haya encontrado y leemos el campo password osea básicamente estaríamos leyendo este valor y lo contrastamos con el lo contrastamos si ese password corresponde con el hash del usuario listo bueno este password es el que viene en el json no se está pasando a la función check password que utilizamos aquí en models ok lee el password respecto al password del usuario que se encontró es este usuario ya tenemos esta instancia y este es el password es el que provee usuario implícitamente si eso es así básicamente hacemos un redireccionamiento redireccionamiento a ver eeeeh tan 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 hacemos un redireccionamiento al login otro redireccionamiento redireccionamiento hacemos el login del usuario como tal listo y básicamente nos vamos al dashboard es básicamente la implementación agregaré aquí documentación listo entonces login de usuario en como operación de ruta como operación de ruta genial verdad hay mucha funcionalidad que ya está digamos suministrada por este módulo de flash login y que nosotros no necesitamos implementar por ejemplo la función login user esa ya está creada existe como tal estamos reutilizando código escrito por otras personas es una ventaja gigante no necesitamos empezar desde cero vale entonces ya continuaremos en el siguiente vídeo adiós adiós